El modelo ideal de familia, en efecto, no. El modelo ideal de familia es aquel que tiene amorce por medio, ¿no? No hay un estándar o no hay un ejemplo de modelo ideal, ¿no? Se decía papá, mamá, hijo, hija, gatito y perrito y un jardín. Eso es la familia ideal. Pues no es así. O sea, las familias debemos considerarlas plurales, diversas, establecidas de muchos modos, inclusive no nada más por un vínculo biológico, ¿no? Sino por un vínculo social, un vínculo afectivo. Y en ese sentido, pues la familia ideal sería aquella donde hay cariño, donde hay amor. Adicionalmente vienen los temas de crecimiento económico, de apoyo mutuo, ¿no? De estas relaciones de posicionamiento social, inclusive. Pero, bueno, eso sería como accesorio a la estructura de cariño que debe haber. Entonces, creo que en ese sentido lo que tenemos que hacer es empezar a deconstruirnos, digamos, como sociedad con los valores y con las formas, con los estereotipos que hemos visto durante muchos años sobre las familias, sobre el papel de las mujeres, sobre el papel de los hombres, etcétera. Sobre el papel de los hijos y empezar a redescubrir todo esto, ¿no? Con una experiencia más fresca, más moderna, más nueva, con el objetivo de que todos los integrantes de la familia puedan tener un desarrollo pleno, un desarrollo óptimo. ¿Qué problemáticas? Creo que Regina nos decía eso, ¿no? De las familias reconstruidas. Pues justamente es eso. Las problemáticas de las familias reconstruidas se originan con base en los estereotipos, ¿no? Con los ideales que hay sobre la familia ideal. Entonces, cuando tú, en la percepción real que tienes, ves que no corresponde a lo que ves en la televisión, lo que te cuentan las personas, lo que es como tradicionalmente aceptado, pues ahí viene un problema de identidad y de aceptación. Por ejemplo, el divorcio, ¿no? El divorcio en los años noventas, pues era muy mal visto que una mujer dijera que era divorciada, porque además ya se le había arruinado la vida. O sea, ya no tiene otra oportunidad y era mal vista en las escuelas y todo esto. Y ahora se ha ido deconstruyendo eso para construir de nuevo un ámbito más de libertades. Y creo que eso es la respuesta para los problemas que pudiera haber de familias reconstruidas, ¿no? Evitar compararnos, evitar establecer parámetros como espejos, digamos, de otra familia a la que yo tengo. Simplemente es la que a mí me tocó, la que yo elegí, ¿no? Y en ese sentido, pues construir lo mejor que se puede con base en el cariño y en el afecto.